Y esto también, desgraciadamente, se repitió en el Estado de México, en un panteón, en pleno Día de Muertos, en el Estado de México, tres personas fueron baleadas cuando estaban en la tumba de uno de sus familiares, ubicado en el cementerio Parque Memorial, en el municipio de Naucalpan. Una de las personas murió y dos resultaron heridas. Se desconoce el móvil del atentado y la identidad de la persona que perdió la vida, además de los lesionados.